¡Suscríbete al canal! Voy a preguntarle a mi mamá, una respuesta de seguro ella tendrá Y muy resueltamente le pregunté, mamá, ¿quién es mi papá? Hace mucho que él se fue a vivir a la ciudad Ese día que partió, prometió que volverá Así dijo mi mamá, entonces la vi llorar Parece que no creyó lo que le dijo mi papá Sin perder más tiempo imploré Al Dios del Cielo que me cuidara mi papá Y que le permita otra vez volver Aquí donde está mamá Una mañana cuando desperté Bella sorpresa con mi papi me llevé Un paquetito y una carta que arde Decía pronto volveré Y ya conocí a Jesús Y mi vida ya cambió Ante Dios confesaré Todo el daño que te hice yo O yo quisiera volver A comenzar otra vez Recuperar lo que perdí Por eso todo lo daré En otra carta le escribí Papi vuelve de una vez Mami ya conocí más bien A Jesús de Nazaret